¿Cuál es mi ministerio? Esta pregunta me la hice tanto tiempo y esperaba una respuesta muy específica como ser líder de Alabanza, irme de misiones, estar a cargo de los niños, suger... Y por un tiempo, en verdad, estuve participando en todas las distintas áreas, pero cuando venía algo que salía mal, tenía un desacuerdo con alguna persona en el equipo, o simplemente me cansaba y me desanimaba, venían a mi mente preguntas como ¿Realmente estaré en mi ministerio? ¿Me estaré perdiendo de mi ministerio? Y Dios hace un tiempo, a través de su palabra, vino y trajo claridad en esta área de mi vida y me mostró cuál es realmente el ministerio. Uno que no requiere de una plataforma, uno que no requiere de fama, de multitudes, de grandes talentos, o se limite a tiempo o espacio. Es un ministerio que no es solamente para mí y específico para mi vida, sino que es uno heredado por Cristo Jesús mismo. Y este está descrito en 2 Corintios 5, del versículo 18 al 21. Y dice... Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trajo como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús vino a traer a la tierra lo que había en el cielo. A través de su vida y de su palabra, Él vino a mostrarnos el amor del Padre, a mostrarles la verdad, de la cual estábamos totalmente separados. A través de su servicio y de su entrega de vida y de muerte en la cruz, vino a traer la paz entre Dios y los hombres. Vino a servirnos. Como dicen Marcos 10, 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y este es el ministerio que Jesús nos ha delegado a ti y a mí como sus discípulos. El que vivamos de manera entregada al servicio y para amar al prójimo, con el propósito de que ellos puedan ver en nosotros el amor del Padre, para con ellos y puedan conocerlo y ser salvos. Y siendo prácticos, si en la iglesia la persona que está poniendo las sillas, que limpia, que está en el estacionamiento, tiene un corazón conforme a esto que estamos hablando, es un instrumento de Dios para la reconciliación de otros porque facilita el que personas puedan venir, puedan sentarse, puedan estar atentos a la palabra que trae salvación. Aquella persona que canta en alabanza o que predica, si tiene un corazón alineado a la palabra de Dios, es un instrumento para hablar lo que hay en su corazón a los que estamos aquí. O en nuestro día a día, en cada muestra de servicio, de amor, de perdonar a otros, mostrando el carácter de Cristo, humilde y manso, estamos siendo embajadores suyos para reflejar su amor a un mundo que está alejado de este. Entonces, el punto es, vivamos y abracemos este ministerio principal y busquemos distintas maneras en el cual lo podamos poner por obra. Y no nos limitemos a lugares, a maneras, a tiempos, a formas, sino que a través de la guía del Espíritu Santo y de la palabra podamos estar continuamente viviendo días para servir al prójimo, para amar a los demás y para reflejar a Jesús aquí en donde estamos. Porque este es el ministerio principal, una vida que continúa la obra de Jesús.